¡Ay, ay, ay! ¡Que viva mi Ecuador! ¡Que viva mi patria! En un viejo cabañal Vive, vive una indiacita Me ha robado el corazón y solo me quiere a mí Me juró bajo un nopal olvidar a su galán Y créeme solo a mí Sé que vendrá A llorar en mi sepulcro, a llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo ¿Para qué lo has de llorar? ¿Para qué lo has de llorar? Si tu amante no soy yo ¡Que suene mi mar con música! ¿Para qué lo has de llorar? Ya no me encontrarás Arrastrada en el dolor A la tumba seguiré Maldiciendo al cruel destino Maldiciendo al cruel destino La existencia de mi amor Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zamba Ingrata negra del alma Por eso te quiero zamba Ingrata negra del alma